Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, muy bien. I've got some whiskey from a barman. I've got some coffee from my friends. I've got some coffee from my friends. I've got some coffee from my friends. I've got some coffee. I've got some coffee. I've got some coffee from my friends. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!